Así amanecía el puesto fronterizo de Ayamonte, en Huelva, en el primer día de cierre de las conexiones por carretera con Portugal. Ha sido la última medida adoptada para intentar frenar la pandemia de coronavirus, cerrar las fronteras terrestres con Francia y Portugal. Desde medianoche las fuerzas de seguridad solo permiten el acceso a nuestro país, a los ciudadanos españoles, residentes en España, trabajadores transfronterizos, personas que acrediten causas de fuerza mayor y el transporte de mercancías. El Gobierno ha decidido restablecer los controles en las fronteras tras la reunión por videoconferencia de los titulares de Interior y Sanidad de la Unión Europea. Pero podría haber más medidas restrictivas. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, no descarta que se restrinja el tráfico aéreo o marítimo, llegando a cerrar fronteras aéreas, siempre bajo los criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.